Tú has enseñado que la telerealidad, por eso estamos en el lugar de apoyo, de privilegio ante el pueblo dominicano, porque hemos hecho un programa que se parece al pueblo. Esto es lo mejor que nos ha pasado, sintonizar con el pueblo. Y tú siempre haces encuestas, yo quiero comenzar por ti. ¿Estás dispuesto? ¡Ay, vamos a reír! ¡Qué pelín! Me va a hacer un ping-pong. ¿Nichi o Chanti? ¡Michi! ¡Hoy es bien y el cuerpo lo sabe! Ivano ha respondido primero. ¡Bienvenida a Michi! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bienvenida a Michi! ¡No me oigo! ¡No se oye el micrófono! ¡No me oigo! ¡Vamos a ver! ¡Súpera el retorno a Michi, chier está amable! La banda necesita escuchar, porque la idea de la banda es crear atmósferas. Entonces, ir con lo que van diciendo, si ellos no oyen, si no hay retorno interno, estamos fuñidos. Vamos a ver, Michi, bienvenida. Bienvenida, gracias por la bienvenida. Muchas gracias, otra vez la reitero, por la invitación y por esta oportunidad de hacer la transición de las redes sociales, que es donde me he movido, a la telerrealidad. Y yo quiero hoy probar, quiero probar que realmente... ¿Qué quieres probar, perdón? ¿Qué quieres probar? Que realmente es telerealidad. Y yo quiero probar, siempre soñé con tener un contacto más directo con el público y con gente. Y qué tan orgánico... Espere, espere, ¿qué es eso de que con gente conmigo? ¡Guau! ¿Qué fue lo que ella dijo? Orgánico. Orgánico, orgánico, orgánico. ¿Orgánico? ¿Orgánico, no orgánico, por amor a mi otra chica? Yo siempre he querido, yo soy la chica... Son los señores mayores, tenemos problemas. ¿Viste que es mal pensado? Sí. Sumamente mal pensado. Y yo soy la chica que rompe paradigmas. Y aquí yo vine a romper... ¿Rompes? Paradigmas, solamente paradigmas. Sí. O sea que esto está lleno de viejo. Cuidado con las dicotomías. No caigo en esos ganchos, como dicen aquí en República Dominicana. Ah, por si acaso. Porque yo quiero, ya ustedes comencemos a ver. Yo descubro espontáneamente a Michi en mi exploración en Instagram. ¿Redes sociales, Ibarruiz? Y me llamó la atención su histrionismo. Uno vive como detectando. ¿Tú descubriste a Michi explorándola? Sí, explorando Michi. Explorando Instagram. Ah, ok. Explorando Instagram. Ok, en Instagram. Michi está preparada para todo esto. Déjame decirte. Yo soy una chica muy abierta en las redes. Muy real. ¿Puedes qué? ¿Puedes qué? Abierta y real. Michi, qué bueno. Ya es abierta. Open mind. Vente abierta. Así se habla. He visto algunos contenidos tuyos. Está complicado. He visto algunos contenidos tuyos en las redes sociales. Y me llamó mucho la atención la versatilidad como lo hace el profesionalismo y sobre todo los temas que principalmente son tabú, que tú lo tocas sin ningún tipo de resquemor. Como por ejemplo, cinco tips para ser chapeadora. Lo que pasa es que hay que también tener un poquito más de... hay que ir más allá. Un poquito más de neuronas. Disculpen que lo diga así. Neuronas de agencia policitaria. Porque voy a explicar. A veces el humor es usado para hacer una denuncia social. Si no es que yo sea pro esa tendencia de lo que se conoce hoy en día como el chapeo. De hecho, eso fue una denuncia social. No, pero perdón. Quiero hacer algo en favor de Michi. Lo primero, mira que a Michi incluso le hicieron una oferta de otro lugar. Y ella me escribió, lo tengo escrito aquí, que lo que menos le interesa es el dinero. Correcto. Y que es una cosa un poquito extraña en una mujer. Y me llamó la atención. Que ella tiene que tú de sociales. Extraña, que pregunta a ella. A toda... ¿En qué sociedad? La mujer es un pajarito que le fascina el dinero. No siempre. Y estamos en la época de la inclusión, de la era del no juzgar. Yo creo en esta sociedad. Y creo que ha habido muchos cambios positivos en torno a la imagen de la mujer. Y si bien muchos hombres... Voy ahora a darle un poquito. Ya que le tiran tanta tierra a la imagen femenina. Yo le voy a tirar tierra también a la imagen masculina. ¡Oh, mi Dios! ¡Michi no! ¡Michi no! Claro que sí. Sobre todo aquellos... Hay unas tendencias musicales nuevas, urbanas, que tratan de sexualizar la imagen de la mujer. Entonces, existe... ¿Cómo cuáles? Ejemplos. Los géneros urbanos. No te viene ninguno específico a la mente. Cítame dos, por favor. Cítame dos, que tú conozcas. Julio es un defensor de ese ritmo y de las letras insultas. En que yo soy defensor a ultranza de la diversidad y de la música y de la autenticidad y del autóctono y de nuestras raíces. Lo que no estoy de acuerdo es que se sexualice de forma negativa a la mujer y que haya una doble moral en torno a la imagen de la mujer. Porque, ¿qué sucede? ¿Nos critiquen? Espérate un segundito. Ponme un ching de esto. Sí, nos voy a escuchar un poquito. Ahora, siguiendo en el mismo orden de ideas, con el número tres, que es etiquetar a todos los salones, a todos que tengan uñas, a todos los nail bars, a todos. Pero tienes que ponerte las uñas exageradas, grandes, con mucho brillo, mucho escarce y bien larga. Tienes que saberte al menos cinco dembow. Al menos. Porque cuando la discoteca está en clímax, suenan cosas como... Me monté con Anaísa, me monté con San Miguel. Vamos aquí. ¿Has participado en un par de videos? Michi. ¿Videos musicales? ¿Con Don Miguel? ¿Con Don Miguel lo hice uno? ¿Dónde sale muy sexy? Sí. ¿Eh? Sí, y cuando llegas aquí... Eres muy sexy. Eres muy sexy. ¿Eh? ¿Te consideras sexy? Eres sexual, sexual. Claro que sí. Y nunca, nunca, nunca abandonaré esa parte de mí. Y defenderé a ultranza a la mujer que tiene esa voz. Para mí eso es una voz. Expresarte con el cuerpo. Es una voz. Y es nuestro derecho. Por eso, en el mismo orden de ideas, con lo que venía, es que muchas veces se sexualiza negativamente la imagen de la mujer. Y cuando el hombre ve a una mujer empoderada, haciendo uso positivo, jamás llegando a lo vulgar, por supuesto, sino un uso sensual, coqueto, de la feminidad, de lo que es ser mujer. Entonces, tratan de juzgarnos y de opacarnos cuando tú estás haciendo un uso positivo, real y propio. Pero entonces, ¿cómo va a ser que está la doble moral de que si usas mi cuerpo, usas mi figura para sexualizarme, tal vez con morbo, que eso sí no se debe hacer? Pero mira esto, Michi. Pero me criticas cuando yo me muestro yo real y coqueta y femenina. No, pero no, yo no lo critico eso. Yo creo que cada quien debe ser cada cual. Pero hay un estigma negativo alrededor de la mujer que es sexy. Aquí no se puede llegar tarde. ¿Dónde está Dolphi? Y al parecer, no se puede llegar tarde. Aquí no se puede llegar tarde. Al parecer, mucha gente juzga el ser sexy y parece que hay una ambigüedad allí. Y doble moral. Y doble moral. O si eres sexy y no eres buena madre. O si eres sexy y no tienes valores. A eso yo voy con la red. Michi habla más que yo. Ay, caramba. Seguro y bajar. Ahora sí puede. Mira un chín de ese video. Mira un chín de ese video. Habla bien Michi. Sí. Vamos a incender la Michi. Ese es Michi que está ahí en la piscina. Ese es Michi. Me gusta, Michi, muchachito. Caramba. Llegó el marido de tu mujer. Si tú vas a pelear, entonces empieza a resolver. Es que ella no solo es tuya. También es mía. Yo solo tuyo. Bueno, a ver. Vamos a detener a Michi por el momento. Michi se va a integrar durante el programa de hoy. Obviamente, porque ella va a estar. La idea es que ella se integre haciendo cosas como la que ella hace desde allí. Yo tengo que explicar la transición que yo hice. Esos fueron mis primeros pasos. Esa fue la oportunidad que se me dio. No, pero espérate, no me lo cuentes todo que vamos a seguir contigo. Tranquila, chama, pues. No juegues. Losificado, chamita. Losificado. Se agafa. Amiga, te veo cuadrado de nuevo. Yo quiero manifestarle, yo quiero manifestarle porque ha sido mi amiga, ha sido mi compañera aquí en el show durante todo este tiempo que estoy. Me ha hecho reír, me ha hecho sentirme bien. Y yo quiero decirle que no importa que no estemos juntos, que yo estaré aquí y siempre estaré dando su apoyo y la querré. ¿Qué pasa, amiga? No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que pasa? Ah, pero están llegando todas. Llegaron temprano. No, la bella. Chanti, chaval. Llegaron temprano. Llegaron temprano. Ay, señores. Ah, pues, señores, ¿qué le pasa? No, no, no. Ella se va a sumar a nuestro equipo. Ella no viene a sustituir a nadie. O sea, ¿ella no va a sustituir a Adolfi? No, tampoco. Ay, Dios, qué alegría, tranquilo. Yo necesito una gente. Yo necesito otra mujer aquí. ¿Cómo? Así debe ser otra mujer. Chanti viene a veces, viene... Chanti viene a veces. Chanti viene a veces, pero no tiene rol. Pero no te oye. No tiene rol de presentadora hecha para acá. Pero yo no falto. Tú también eres una mujer en poder. Yo tengo ahora, yo tengo ahora en ella, otra compañera. Porque yo no he hablado eso con Chilay. Si estoy viendo. No, no, porque me dijeron que yo tenía que hablar. Ay, que el cobió el oído de mi chica. Hoy no vamos a dejar hablar ninguno. Chichi me dijo, Dolphi, tú tienes que hablar en poder. Mujer es el 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 poder. Llegó el mal vivir en su máximo posible. Es el poder en las mujeres. Bueno, hoy tenemos un programa light. Porque ustedes no lo piden los viernes, ¿verdad? Vamos a relajar un chin. Open mind, hombre. El mundo está muy complicado para estar tan cuadrado. Para reconsiderar lo de... Venga abierta. No, pero, pero. En ningún momento he pensado eso. Dolphi, ustedes saben que es una persona sumamente valiosa en la conducción y además de buena onda. Claro. Y, Chante, ustedes saben que ha hecho un trabajo espectacular en la farándula, aunque algunos, eh... ¿Por qué miras a Julio? ¿Por qué miras a Julio cuando dice algunos? Aunque algunos piensan lo contrario, ¿verdad, Julio? No entiendo eso, no entiendo eso. Por lo menos, por lo menos que puedan llegar hasta recibir el soberano. ¿Vente días? Pero y este vaquero. Y este vaquero que ha entrado aquí. Ha llegado un vaquero con unos lentes oscuros. ¡Cisco Kid! Esto es Michi. Ok. Michi, ella es Chante y Dolphi. ¿Tú serías capaz de sustituirla a las dos? ¿Por qué no? No conozco su perfil en el programa. ¡El show sale para todos! ¡No conoces su perfil!